Las noticias más importantes de este 11 de mayo, a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Un año ha pasado desde el hallazgo del cementerio clandestino en Chalchuapa y ante el silencio actual de las autoridades sobre este caso, con al menos 30 víctimas mortales, representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD presentaron la investigación denominada Análisis de Caso, el cementerio clandestino de Chalchuapa, El Salvador y la narrativa oficial desde la cobertura periodística, cuyo principal objetivo fue estudiar a profundidad el macabro suceso. A la presentación del análisis asistieron madres de víctimas de desaparición, quienes denunciaron la pasividad de las autoridades. Fui hasta allá a Chalchuapa y no me dieron, dejé toda la información de mi hija y no me llamaron ni nada de eso, o sea, dándome información después del día que fui y ya me dijeron, el caso lo cerraron antes del año, temporalmente, entre comillas. Los representantes de FESPAD señalaron la persecución periodística durante las coberturas del caso, la reserva total del mismo, el criterio de oportunidad que se otorgó a Hugo Osorio, entre otras irregularidades que ponen en duda el trabajo de las autoridades. Poner fin de inmediato a las violaciones de los derechos humanos propiciadas por el régimen de excepción, es el llamado de amnistía internacional al gobierno de Nayib Bukele. La organización emitió una alerta al gobierno ya que las actuales medidas incumplen normas internacionales como el derecho a la defensa y el tiempo máximo de prisión preventiva. Además, señalaron las múltiples denuncias de detenciones arbitrarias, muertes de privados de libertad e intimidación y persecución de periodistas. Frente a estos escenarios piden al Estado el diseño de estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos de la población. Tras el incremento de solicitudes de asilo por parte de salvadoreños al Reino Unido, la embajada británica anunció que todos los nacionales interesados en viajar deberán solicitar una visa a partir de este miércoles 11 de mayo. La sede diplomática en El Salvador indicó que la decisión de imponer un régimen de visas se tomó debido al aumento sostenido y significativo de solicitudes durante los últimos cinco años. Para el 2017 se recibían menos de 40 anuales, mientras que en 2021 la cifra fue de 703. Hasta antes de este anuncio, los con nacionales podían visitar al Reino Unido utilizando el pasaporte solamente. Una fuerte tormenta dejó severos daños en las viviendas de 12 familias en el caserío La Tabla, Cantón Comotepeque del municipio de Nejapa. Además, los fuertes vientos provocaron la caída de cuatro árboles que generaron daños en dos postes del tendido eléctrico. Al lugar se hicieron presentes autoridades municipales de protección civil y cuerpos de socorro para verificar los daños ocasionados en las viviendas, las cuales perdieron sus techos. Afortunadamente, ninguno de los habitantes resultó lesionado. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.